Prometer Prometer Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle Cuando esté frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Suspiro, guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte 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 por mil años más Gracias.